Otro miembro de la banda confirmó suicidio. La agrupación está en la nómina del Festival Estéreo Picnic 2019. Hulet, miembro de la banda de Prodigy, confirmó este lunes que la muerte de su colega Keith Flint, cantante de la formación, ha sido un suicidio. Hulet señaló en el perfil oficial de Instagram del grupo británico que Flint se quitó la vida, después de que la policía de Essex, este de Inglaterra, informara esta mañana de que había encontrado muerto al cantante, de 49 años, en su domicilio. «Estoy conmocionado, cabreado, confuso y con el corazón roto», escribió el compositor de The Prodigy. Las autoridades fueron alertadas esta mañana en torno a las 8 y 10 de la mañana GMT y cuando llegaron a la vivienda del cantante, ubicada en la ciudad de Dummou, encontraron a Flint muerto. «La muerte no está siendo tratada como sospechosa y se está preparando un informe para el forense», indicó en ese momento la policía, antes de que Hulet asegurara que se trata de un suicidio. La banda expresó en un comunicado su «profundo shock y tristeza», por el fallecimiento de Flint, al que calificó de «un pionero, innovador y leyenda». «Le echaremos siempre de menos», agregaron los otros dos integrantes de la formación, Hulet y Maxim, vocalista. El cantante de aspecto punk acababa de regresar al Reino Unido de una gira por Australia y en mayo tenía previsto un tour por Estados Unidos. The Prodigy sacó en 2018 su séptimo álbum «No Tourists» y es conocido por su fusión de «Tecno» con Breakbeat y House.